En esta oportunidad con Alejandro Guzmán, el director precisamente de la parte cultural del municipio de Zutatauza. Pues Hugo, de verdad, hoy un placer como siempre tenerlo en nuestro canal digital para charlar de actividades culturales y lo que se avecina al municipio de Zutatauza. Pues Hugo, muy buenas tardes. Bueno, hola, muy buenas tardes y la invitación que hacemos desde la administración municipal Zutatauza Cambiamos para Avanzar. En cabeza del alcalde Jaime Arevalo es este fin de semana, el próximo domingo, al tradicional festival de danza Sofelia Vargas de Zastoque, que para este 2022 traemos la edición número 13. Desde el año 2008 se viene realizando este evento y lo que buscamos desde la administración municipal es seguir entregando un buen espectáculo y seguir fortaleciendo cada uno de los eventos culturales que tenemos institucionalizados. Ya se sabe con qué nómina vamos a tener, qué municipios nos estarán visitando. Bueno, estaremos desde las 9 de la mañana, tendremos dos jornadas. La primera vamos a tener municipios acá de nuestra provincia de Ubaté, Carmen de Carupa, va a estar Guachetá. Vamos a tener los locales, vamos a tener procesos formativos que llevamos desde Peñas de Oquerón, Peñas de Cajón. Vamos a tener delegación de Chocontá, Zipaquirá y Bogotá. Esto va a ser en la primera jornada, en horas de la mañana. Cada una de estas agrupaciones estará presentando tres danzas, dos libres y una danza que es a Cundinamarca. Y luego en la jornada de la tarde estaremos abriendo con una delegación que es invitada, que es Paratebueno, que ellos no solo vienen con danza, sino que traen todo el tema cultural y artístico desde los llanos orientales. Es de resaltar que Paratebueno y Medina son dos municipios que hacen parte de la región orinoquía, que son los llaneros de nuestro departamento, por eso quisimos traerlos. Y es como el municipio invitado que van a traer las tradiciones y todas las manifestaciones culturales que se gestan desde la orinoquía, desde esta región de nuestro país. Entonces ellos no solo traen danza, sino también traen canto llanero, traen cantos de vaquería, vienen con todas sus expresiones culturales. Y luego vamos a tener de invitados municipios acá de la provincia. Va a estar Tausa, va a estar Cucunubá, delegaciones de Bogotá, de Tocancipá, Sipaquirá. Y tenemos también los procesos formativos acá del municipio de Zutatausa. Y también vendrá como show central una agrupación musical de danza colombiana, donde vamos a tener currulá, donde vamos a tener el bullerengue, donde vamos a tener la música del Pacífico y el Caribe colombiano. Y vamos a estar fusionando tanto las tradiciones que se manejan en la tarima, el show musical, los artistas, como también abajo en el coliseo el baile, que va a estar como show central entre las 5 y 5 y 30 de la tarde. Bueno, ¿en estas agrupaciones que vienen hay una con mayor número precisamente de integrantes? Bueno, pues la mayoría vienen 20, 30, 40. Las que vienen fuerte de acá de la región, Carmen de Carupa, trae 40 artistas. Guachetá también se vienen 40 porque allí vienen tres procesos formativos, de la vereda de Ticha, vienen procesos jóvenes y procesos preinfantil. Lo mismo Carmen de Carupa. Y una delegación que viene grandecita es Paratebueno, porque ellos, aparte de venir con su puesta en escena de todo el tema llanero, vienen con parrando llanero, vienen con músicos y vienen pues también con otras manifestaciones culturales de los llanos orientales. También una delegación grandecita que ellos llegan el día anterior, el día sábado, ya están acá en nuestro municipio. Muy bien, entonces arrancaría a las 8 de la mañana y más o menos, ¿a qué horas terminaría? Bueno, tenemos previsto que el evento termine entre las 7 y las 8 de la noche. Está previsto, son casi 12 horas de espectáculo y de danza que trae este festival Ophelia Vargas de Sastoque. Pues de verdad, yo creo que ante todo la parte cultural de Zutatauza se viene caracterizando especialmente con este certamen. Una profesora que dejó ese legado tan importante al municipio. Y bueno, que se sigan retomando porque ya es la versión número... La número 3. Entonces, pausamos únicamente en el año 2020 por pandemia y bueno, aquí estamos en el 2022. El año pasado entregamos un buen espectáculo y lo que busca esta administración municipal, Zutatauza cambiamos para avanzar, es fortalecer cada uno de los eventos. Lo demostramos en Tejilarte, un evento que se hizo en la primera versión con pocos recursos, con alcanzaron los 5 millones de las fundadoras, luego lo fuimos fortaleciendo. Y en este 2022 una inversión entre la empresa pública, la gobernación de Cundinamarca, que apoyó bastante la Cámara de Comercio, las empresas mineras y obviamente desde la administración municipal, un evento de más de 100 millones de pesos. Entonces, se fortaleció el tema cultural y pues ahorita viene este festival de danzas que viene recargado, por decirlo así. Lo que queremos es seguir fortaleciendo y que Zutatauza se identifique por las actividades y los eventos culturales. Y desde ya invitándolos para 5 y 6 de noviembre para nuestra versión 17 del concurso de música campesina. Uy, o sea, lo que se viene durante este último ciclo de 2022 viene encargado de muchas actividades. De bastantes eventos culturales, arrancamos en junio, ¿no? Con nuestro aniversario, con nuestro festival de danzas, nuestro cumpleaños, allí también nuestro drama de San Juan Bautista, luego viene Tejilarte en agosto, ahorita en septiembre nuestro festival de danzas, en noviembre vamos a estar con el concurso de música campesina y vamos a rematar diciembre con los alumbrados navideños porque ya también desde el año 2020 hemos querido mezclar el tema turístico de todas las personas que les encanta la Navidad, que visitan pues este hermoso conjunto doctrinero con la parte de los alumbrados navideños y también con la puesta de cultura que hacemos acá en este bonito escenario, nuestro templo doctrinero. Pues, Hugo, hay una parte tan importante es que en Tejilarte se dio a conocer la marca. ¿Esta marca que ahora está caracterizando al municipio de Zutatausa? Bueno, Zutatausa, historias por descubrir, fue una historia, un consenso que hicimos con los habitantes del municipio de Zutatausa, que hicimos un trabajo con los diferentes sectores, el sector turístico, el sector gastronómico, presidentes de las juntas de acción comunal, los haberes de nuestros artesanos, todos opinaron allí, hicimos mesas de trabajo donde les preguntábamos con qué color se identifica el municipio de Zutatausa, con qué sitios, con la economía. Y entonces eso es lo que encuentran en nuestra marca Zutatausa, historias por descubrir. Está en la marca nuestro templo doctrinero, aparecen nuestros hermosos farallones, está plasmado ahí el tema del arte rupestre, también encuentran usted un pedacito de carbón allá encima de los farallones, que es nuestra economía, el carbón, el sector minero, que mueve casi el 80% de la economía de nuestro municipio. Entonces allí está reflejado, y pues historias por descubrir, porque uno no se cansa de descubrir muchas historias alrededor del municipio de Zutatausa. Hugo, hay algo que me queda como de pronto interrogante, para te bueno que es el invitado, y bueno, Hugo tiene mucho, un arraigo también por los llanos orientales, ¿de ahí se puede derivar? Claro, yo siempre quería como traer una parte, a mí me gusta mucho el folclore llanero, casi dos años allí trabajando en el Meta, luego en el departamento de Arauca, entonces pues me di a la tarea de traerlos como invitados. Bueno, pero para 2023 vamos a traer otra región, porque nosotros acá en Cundinamarca nos caracterizamos por tener buenos vecinos, y por aprender culturalmente de esos buenos vecinos, y lo hacemos nosotros acá en el altiplano cundiboyacense, donde nosotros pues estamos pegaditos al departamento de Boyacá, y compartimos esas manifestaciones culturales, la música, el baile, nuestra ruana. Si nos vamos para el oriente, allá donde está Guayabetal, Alcaques, Afómique, Gutiérrez, y por el otro ladito Paratebueno y Medina, pues ellos comparten mucho la cultura de los llanos orientales. Pero si nos vamos por el Magdalena Medio, allá ellos un poquito a lo paisa, un poquito a todas las tradiciones de Antioquia, entonces pues el próximo año la idea es traer esos municipios que tienen una cultura diferente, aunque estamos en el mismo departamento, ellos comparten esa cultura por tener de vecino a este departamento. Entonces para el próximo 2023, nuestro municipio invitado va a ser de esta región del Magdalena Medio, para poder nosotros así compartir, interactuar las diferentes culturas que se gestan en un solo departamento, que es Cundinamarca. Pues de verdad yo creo que esta es una buena acción, directamente de parte de la administración municipal, de conocer, porque a veces no nos cansamos de pronto de descubrir tantas cosas, y que una cultura que está precisamente lo que acaba de mencionar dentro del departamento, pero pues que muchos como que lo ignoramos. Entonces sí, únicamente nosotros, bueno, ¿qué es Cundinamarca? Los pasillos, las guabinas, pero también nosotros, nuestros demás departamentos, han influenciado pues en toda esta riqueza cultural, y eso es lo que buscamos. Y también buscamos pues que nosotros desde Zutatausa, podamos ir más adelante allí a Paratebueno, que podamos ir al Magdalena Medio, para contarles que nosotros acá en Zutatausa, estamos pegados a un departamento que es Boyacá, y pues hacemos parte de esta cultura del altiplano cundiboyacense, y pues por ser parte de este altiplano cundiboyacense, pues nosotros tenemos bastante cultura de los dos departamentos, y la idea también es que nos inviten, y poder llevar la cultura de Zutatausa, de su gente, de sus artesanos, a estos municipios. ¿Se puede decir que Zutatausa en este cierre de 2022 está respirando cultura? Cultura, eso es lo que queremos nosotros, entregar mucha cultura, que nos conozcan a nosotros por el tema cultural. Yo creo que el tema Tejilarte, el tema de los artesanos, para nosotros es un orgullo, por ejemplo, que en las redes sociales de la gobernación de IECUT, todos los días salgan uno de nuestros artesanos, una imagen, y pues eso es lo que se ha buscado con Tejilarte, y pues es un evento, un evento pues muy nuevo, a diferencia de danzas, y a diferencia de música tradicional, que ya lleva bastante tiempo, pero porque se le ha dado una buena tarea, de hacer medios de comunicación, de poder vender este evento. Entonces, también con nuestro festival de danzas, Ophelia Vargas de Sastoque, con nuestro concurso de música campesino, también tenemos que dar esa tarea, de que la gente lo siga conociendo, y que Zutatausa sea un centro cultural, de nuestra provincia de Iguaté, y de nuestro departamento de Cundinamarca. Pues Hugo, de verdad, yo creo que una charla bastante enriquecedora, y conociendo un poco más de Zutatausa, de lo que viene para estos próximos días, y de verdad, qué bueno poder contar, a través de los medios digitales, esta gestión, y lo que se viene desarrollando, por cuenta de la administración municipal. Bueno, para toda nuestra provincia de Iguaté, para todos los seguidores acá de Javier, este domingo, desde las 9 de la mañana, los invitamos acá en Zutatausa, bueno, que de pronto, por tiempo, no pueden venir en la mañana, vengan en la tarde, acá los estamos esperando, además que vamos a tener, nuestra gastronomía Zutatausana, vamos a tener nuestros mercados campesinos, porque, pues en el entorno cultural, también, pues el tema económico se mueve, y desde Zutatausa, queremos mostrarle todo lo que hacen acá, nuestros emprendedores, y culturalmente, también nuestros gestores, de la manera que están trabajando, por llevar esta cultura a nivel nacional.